el cacao tiene una gran diversidad genética por eso seleccionar los mejores materiales para sembrar es un gran reto para los productores y técnicos para una mejor identificación y selección del material se necesita conocer las variedades o clones de cacao recomendadas de acuerdo con las zonas agroecológicas en cada país facilidad de establecimiento y el manejo productividad calidad de los granos destino y mercado resistencia a plagas y enfermedades tolerancia a sequía debe tener un alto rendimiento sostenido a lo largo de los años debe de tener compatibilidad consigo mismo o con otros que lo rodean debe mostrar una alta eficiencia productiva debe tener tolerancia o resistencia natural a las enfermedades debe de ser fácil para reproducir y su establecimiento debe de tener tolerancia a las sequías e inundaciones debe tener una alta calidad industrial cuando los granos sean fermentados y secados en forma adecuada la selección adecuada de la variedad y el material de siembra determina en un inicio los tipos de mercado a donde se está dirigiendo la cosecha el manejo agronómico y proceso de beneficiado que deberá realizarse en la finca o en la organización la mayoría de ustedes tiene problemas de en la producción de polinización verdad hay problemas entonces el principal principal que nosotros deberíamos tener es el clon que vamos a ver ahorita es el principal verdad y el resto pues se pueden ir haciendo pero si es el principal que vamos a buscar ahorita IMC 67 polinizador universal el IMC 67 es el tipo de mazorca que está acá ya sabemos verdad que es una planta muy pequeña no deberían de estar pero lo estamos dejando para cuestiones de práctica y que se conozca más ya es que ya maneja tanto cacao con sólo verla verla la forma de la hoja tocar y ahí está el clon pero acá es para que se conozca entonces este es un polinizador universal no es que estamos dando propaganda en nada sino que esto debería estar entonces vamos a buscar yema me decían algunos que han tenido mal la experiencia con la injertación que se seca hay varios varias formas varios métodos de injertar después de lo anterior el grupo de productores aprendieron a cómo seleccionar los mejores clones de una parcela para extraer yemas y realizar prácticas de injertos en parcelas de cacao de productores participantes del evento de capacitaciones para mejorar la compatibilidad genética al establecer una nueva parcela o rehabilitar una vieja lo que se pretende es incrementar la productividad y la calidad por lo que se buscan buenos materiales genéticos que provengan de la misma zona o que sean de plantas de clones producidas en jardines certificados o centros de investigación genética a veces usted puede tener 600 400 plantas pero de esas quizás un 50 un 40 por ciento 100 200 plantas son las que le dan entonces usted como productor ya sabe qué planta le da y qué planta no entonces supongamos que esta planta no da una fruta en el año dos frutas entonces no me sirve no es productivo usted saca vareta sus yemas de los árboles productivos que tiene injerta se seleccionó el clon y mc 67 como polinizador universal y el clon y cs 95 clon de alta productividad se explica a mujeres y jóvenes participantes cómo seleccionar las varetas la identificación de yemas y el color que debe de tener la vareta para la injertación las yemas son estas miren esas son las yemas y las pueden ver aquí miren esas son yemas yemas estamos ese yema qué pasa si usted viene y y seleccionan este tipo de yema es una yema ciega ni nada entonces ustedes viene y pusieron el injerto vamos a trozar aquí no recomendable vamos a pasar aquí y de repente vienen ustedes hicieron una mala selección hicieron esto y insertaron esto alguien me dijo ahora y pusieron esto pero aquí no seleccionaron bien la yema hicieron bien el injerto todo se me secó no te sirvió también no te sirvió porque no fue una buena selección de yemas entonces las yemas tienen que ser así miren la coloración es importante que ustedes vieron a quedar una yema tierna que significa que si es una yema tierna depende el tipo de injerto que haga así tiene que estar la coloración donde yo voy a poner el injerto y Gracias por ver el video.